Actualizado a 23 de marzo de 2018 7 y 43 con tan poco tiempo para confeccionar la lista definitiva de 23 futbolistas, el seleccionador argentino Jorge Sampaoli ha tenido que hacer algún descarte sonado en esta gira por Inglaterra y por España. Entre ellos, Paulo Dybala y Mauro Icardi, a quienes ha enviados en dos mensajes. En cuanto al primero, aseguró, o no hemos sabido ubicar a Pablo o él no se adaptó a nuestra idea, que es distinta a la de la Juventus. Le cuesta ensamblarse y tenemos que evaluar si los que están son mejores que él, aunque en ningún caso descartó la posibilidad de que acabe viajando a Rusia, siempre y cuando adapte la anarquía de su juego a las necesidades colectivas. Una situación parecida a la que sufre Icardi, que a pesar del gran rendimiento que está teniendo en Italia no ha sido elegido por Sampaoli, hay bastante diferencia entre su juego en el Inter y en Argentina. Cada domingo demuestra su calidad, pero el tiempo de adaptación es corto y tenemos que priorizar las relaciones en el campo, haciendo referencia a su falta de conexión con algunos. Todo lo contrario que Agüero, que probablemente no viaje a Madrid si no se recupera a tiempo, el mejor Sergio es el que vino de Indepente y ese es el que quiero recuperar. Para la selección, subrayó Sampaoli, que se alegró de la sintonía que tiene con Messi, se preocupa por entender a Leo y será bueno que conecten porque tendremos mucho poderío ofensivo. Tema relacionado Sampaoli